Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como hacer una captura de pantalla o screenshot en un móvil fácilmente. Muchas veces queremos hacer una captura de pantalla, y es que esta es una función completamente necesaria. Ya sea que queremos guardar alguna información, alguna contraseña, algún mensaje que sale por algunos instantes, etc. Sea cual sea tu motivo, déjame decirte que es completamente necesario que sepas como tomar una captura de pantalla. Y es que a pesar de ser un procedimiento bastante sencillo, no muchas personas saben realizarlo. Por lo que en este video hablaremos un poco al respecto. Dicho esto, comencemos. Pues bien, como sabrás, la captura de pantalla es una función bastante común. Y es que esta viene en muchos dispositivos. Ya sea en tu teléfono móvil, en tu computadora, etc. Y es que aunque no lo creas, es realmente práctica. Ya que al momento de capturar la pantalla de nuestro dispositivo, podemos guardar cualquier tipo de información. Pero, ¿cómo podemos tomar una captura de pantalla? Pues déjame decirte que esto es bastante sencillo. Y en este video te voy a enseñar diferentes formas. La primera de ellas es simplemente usar las combinaciones de botones. Para esto puedes tomar una captura de pantalla, simplemente manteniendo presionado el botón de bloqueo y el de volumen más. Pero en algunos terminales que tienen un botón Home, puede ser simplemente manteniendo el botón Home y el de bloqueo. Y también el de Botón Home y el de algunos botones de volumen. Ya que esto también depende muchísimo de tu teléfono móvil. Aunque también puedes buscar dicha opción en la barra de notificaciones. Simplemente deslizas hacia abajo y buscas una opción que diga captura de pantalla. Que en mi caso se encuentra en la pantalla principal. Simplemente le doy allí y automáticamente va a tomar una captura de pantalla. Aunque también si esta opción no te sale de forma predeterminada, puedes simplemente buscarla. En mi caso le doy a editar este ajuste. Y una vez acá me aparecen otras funciones adicionales. Lo más probable es que acá te salga. Simplemente la arrastras, la colocas en la barra de notificaciones y listo. Ahora si puedes usar dicha función. Aunque si en tu teléfono no se puede realizar esto de las formas que te mencioné anteriormente. Puedes usar una aplicación. Para esto simplemente te vas a la Play Store. Y una vez acá te puedo recomendar una aplicación llamada captura de pantalla. Simplemente la descargas y ya su funcionamiento es bastante sencillo. Lo único que debes hacer es ejecutar dicha aplicación. Y se va a poner una notificación en tu barra de notificaciones. Simplemente le das allí y automáticamente hará una captura de pantalla. Y las irá guardando con sus diferentes fechas, títulos, etc. Para que la puedas usar en cualquier momento. ¿Y tú? ¿Pudiste tomar una captura de pantalla en tu teléfono móvil? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.